Hola a todos, una semana más y muy buenas tardes aquí en España y en el resto de países en el viejo continente. Muy buenos días para aquellos colegas que estáis conectados al otro lado del charco. Según he podido ver en estos momentitos en los que estábamos hablando, ahora mismo estamos conectados actualmente cerca de 350 compañeros de países tan diversos como puede ser España, Estados Unidos, Brasil, México, Colombia, Argentina, Perú, Chile, etcétera, etcétera. Para el que no me conozca, mi nombre es Nasser Alasmar y soy asesor científico y director de embriología aquí en eGenomics Headquarters en Valencia, España. Para aquellos que no seáis asiduos, esta cita casi ya obligada que tenemos todos los martes y estéis con nosotros por primera vez, quería comentaros que desde Genomics ofrecemos semanalmente dos series de webinars, una en castellano que tiene lugar los martes y otra que tiene lugar los jueves y que es en lengua inglesa. Ya os vengo diciendo a lo largo de las semanas que la buena noticia para nosotros, los que somos hispanoparlantes, es que al ser las dos series de webinars de distintos temarios y contenidos, podríamos apuntarnos a las dos, si es que las mismas son de nuestro interés. Deciros y recordaros que podéis ver en nuestra web www.igenomics.es barra webinars nuestras grabaciones, presentaciones y que además podréis registraros para futuros webinars que allí los iremos colgando. En la charla de hoy contaremos con mi amiga y compañera la doctora Inmaculada Moreno, que nos dará las últimas claves de la microbiota endometrial y el papel que este juega en la reproducción. Para la última charla del mes, la del próximo martes 28 de abril, en la que teníamos previsto hablaros del estudio no invasivo de neoploidías embrionarias con la doctora Carmen Rubio, pues la verdad es que hemos decidido realizar un pequeño cambio. A ver, sabemos que muchos nos estáis pidiendo información acerca de este tipo de estudios, pero no es menos cierto que la actualidad manda y debido a la cantidad de cuestiones que está generando la posible incorporación al trabajo y a la reapertura de los centros, hemos tenido a bien el realizar una mesa de debate en la cual tendremos a ponentes de peso que nos ayudarán a entender y a clarificar de alguna forma cuáles deberían ser los pasos, las precauciones, las limitaciones, etcétera, etcétera, que deberemos adoptar para la reapertura de los centros. En dicha mesa de debate, a la cual hemos llamado Debates COVID-19, cómo reiniciar la actividad en nuestros centros, contaremos con la presencia de grandes profesionales de nuestro campo, como son el doctor Gorka Barrenechea, que es fundador y director médico de reproducción Bilbao, el cual fue miembro de la Junta Directiva de la SEF durante el periodo 2010-2018, el doctor Josu Franco, que es director de laboratorio en la Clínica Ruber Internacional en Madrid y miembro de la Junta de Asevir, al que actualmente lo tenemos un poco pachuchillo, ya que tras estar en primera línea de batalla ha sido diagnosticado como positivo para COVID-19, pero bueno, tranquilos que me consta que está mejor y esperemos tenerlo al 100% y dando guerra para el martes que viene. Así que, Josu, desde aquí te mandamos un fuerte abrazo y un fuerte saludo. También contaremos con el doctor Daniel Mataró, que es director médico de CIR y miembro de la Junta Actual de la Sociedad Española de Fertilidad, el doctor Marcos Meseguer, que es un gran amigo desde hace más de 10 años y que es supervisor científico y embriólogo senior en el Instituto Valenciano de Infertilidad en Valencia, aquí en España, y por último, pero no por ello menos importante, contaremos con el doctor Antonio Ríez, que es director de Reproducción Asistida Quirón Salud, Zaragoza, y presidente actual de Asevir. Procedo a comentaros brevemente la serie COVID-19 in Reproductive Medicine y para ello deciros simplemente que este jueves tendremos al doctor Eric Forman, que es director médico y de laboratorio en la Columbia University Fertility Center. En estos momentos, al estar ejerciendo en New York City, nos podrá comentar su visión desde el epicentro del estallido de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos. Como podéis ver también, debido al gran componente científico y interés de esta serie, ya os decía la semana pasada que hemos sido avalados por la IFFS, la Federación Internacional de Sociedades de Fertilidad, que engloba 67 comunidades científicas, entre las que están, por ejemplo, la SEFACI en España, SAMER en Argentina, SOCMER en Chile, la SRM en Estados Unidos, la SBRH en Brasil o la MMR en México. Quería comentaros también que, como siempre, una vez finalizada la charla de hoy, recibiréis un certificado de asistencia y lo que es más importante para nosotros y os lo vengo diciendo todas las sesiones y durante todo el rato. Una breve encuesta de tan solo tres preguntas donde queremos que nos hagáis partícipes de vuestras ideas e inquietudes para los próximos eventos y así podremos configurar una agenda de interés para la gran mayoría de vosotros. La agenda del mes de mayo la presentaremos en breve, pero deciros que tendremos temas de debate tan interesantes como pueda ser con los principales centros de donación de gametos, incluyendo, por supuesto, una parte relacionada con el COVID-19. Debate con participación de las diversas sociedades científicas, entre ellas la SEF, ASEVIR y la SEGO, con la SEIS-SEGO, para que a finales de mes nos cuenten su experiencia tanto en hospitales públicos como en las clínicas privadas de cómo está siendo la reincorporación al trabajo, que esperemos que para entonces ya se haya producido, ya que estaríamos hablando a finales del próximo mes. Y qué posibles problemas e inconvenientes nos estamos encontrando y cómo estamos tratando de resolverlos. Asimismo, en el mes de mayo el doctor Carlos Simón nos hará una actualización de lo que hasta ese momento se sepa de la posible relación que hay entre el COVID-19 y el embarazo y nos pondrá al día con los últimos artículos que hayan sido publicados. Y ya sin más, voy a dar paso a nuestra ponente de hoy, que es la doctora Inmaculada Moreno. La doctora Inmaculada Moreno es la co-directora de investigación en Genomics Boston, ella es doctora en bioquímica por la Universidad de Valencia, en España, y entre otras cosas fue galardonada con el premio especial de doctorado por su trabajo en el mismo. Dicho esto, Inmaculada por favor, cuando quieras, todo tuyo. Perfecto, pues muchas gracias Nasser por esta presentación. Buenas tardes y buenos días a todos y a todas allí donde estéis, espero que estéis todos muy bien a pesar de estas circunstancias totalmente extraordinarias que estamos viviendo y sobre todo daros las gracias por vuestro interés en este tema. En un momento en el que estamos todos inundados de noticias de COVID, pues la verdad es que es muy gratificante ver que todavía quedamos personas que tenemos un huequito de nuestro cerebro pensando en qué otras cosas tenemos, en qué teníamos antes y en qué seguiremos teniendo después. Entonces, bueno, pues voy a pasar a hablaros del tema del webinar de hoy, que es la microbiota. Sabéis que, bueno, pues en iGenomics tenemos bastante interés, hemos tenido siempre bastante interés en el estudio de esa primera etapa de la vida, en esa primera etapa de la implantación embrionaria que es necesaria para que todos estemos hoy aquí. Como ha dicho Nasser, bueno, va a haber un seminario, un webinar que va a dar la doctora Carmen Rubio, en la cual se va a centrar en el embrión, con lo cual nadie mejor que ella para hacerlo, yo no me voy a meter en eso, por supuesto, y os voy a hablar del endometrio. Y bueno, pues siguiendo un poco los que nos conocéis, nuestra trayectoria profesional, pues sabéis que en iGenomics, pues llevamos muchísimo tiempo, tanto en iGenomics como en iGenomics Foundation, trabajando en la receptividad endometrial, pero también en otros proyectos, como puede ser la comunicación materno-embrionaria, en ese momento peri-implantacional, y también en la decidualización, que también es una parte muy importante para que el embarazo transcurra con éxito. Yo me voy a centrar en la microbiota, ¿vale?, que es en lo que mayoritariamente trabajo, y bueno, pues la microbiota, ¿por qué? Pues porque todos los seres humanos somos solo biontes, y detrás de esta palabra tan fea, pues esto no quiere decir más que todos estamos formados por una mezcla de distintas especies que confluyen en un mismo macroorganismo. Es decir, que todos tenemos nuestras células, tejidos y órganos humanos, pero además de estas células y tejidos y órganos humanos, tenemos un montón de células y no células que provienen de microorganismos y que completan, dijéramos, nuestro cuerpo. Hasta ahora, pues tradicionalmente habíamos siempre pensado en los microorganismos como algo patógeno, como algo infeccioso y como algo que, bueno, pues que no es bueno para nosotros, pero obviamente los estudios han ido avanzando y sabemos ahora que los microorganismos no solamente están con nosotros en estados de patogenicidad, sino que viven con nosotros y que nos ayudan a realizar funciones fisiológicas todos los días, funciones como pueden ser algo tan necesario como terminar la digestión, como producción de ciertas vitaminas que nuestras células humanas no son capaces de producir por sí mismas o incluso entrenar al sistema inmune frente a posibles infecciones por otros microorganismos que sí vayan a ser patógenos. Pero bueno, focalizándonos un poco en lo que sería la microbiota del tracto urogenital, pues bueno, la mayoría de estudios nos dicen que en las mujeres en edad reproductiva, lo normal, una microbiota sana, está compuesta mayoritariamente por bacterias del género lactobacillus, aunque también pueden aparecer otras bacterias como prehotela, garnerela, topobium, etcétera, que se consideran disbióticos o patógenos del tracto reproductivo o del tracto urogenital. La mayoría de todos estos estudios que nos han llevado a este conocimiento se basan en estudios en los que se analizan muestras vaginales, porque la vagina es mucho más accesible, es mucho más fácil de tomar una muestra y bueno, pues hasta ahora ha sido también la que tiene mayor cantidad de bacterias dentro del tracto reproductivo, por lo cual nos ha dado mucha información a lo largo de los años. ¿Cuál es el impacto de tener una mala microbiota vaginal en infertilidad y en complicaciones obstétricas? Bueno, pues varios estudios muestran ya que los porcentajes o abundancias bajas del lactobacillus están relacionadas con peores resultados reproductivos. También sabemos que hay algunos patógenos que directamente causan infertilidad, como puede ser Neisseria gonorrea, como puede ser Clamibia y como puede ser algunos Micoplasmas y Urioplasmas. También sabemos que hasta el 40% de las pacientes que están en tratamientos de reproducción asistida presentan una microbiota vaginal anormal, 40%, que es muchísimo. Y bueno, pues este estadio de desbalance en la microbiota vaginal, que normalmente conocemos como vaginosis bacteriana, pues es también un riesgo para sufrir abortos, tanto tempranos como tardíos, la ruptura prematura de membranas y también para tener mayor riesgo de parto pretérmino. Pero, ¿qué ocurre en el endometrio? Al final, los que trabajamos focalizados en reproducción tenemos nuestro nicho favorito, que es esa interfaz entre la madre y el embrión, que tiene que ser lo más perfecta posible para que todo esto se lleve a cabo con éxito. Entonces, nosotros nos preguntamos hace ya algunos años si además de esa microbiota vaginal existía una microbiota endometrial, igual que se ha visto que existe microbiota en prácticamente todos los órganos que se han analizado. Y en el caso de que existiera esa microbiota endometrial, pues si tenía realmente un impacto en la reproducción. Bueno, pues a estas preguntas intentamos dar respuesta con un estudio que publicamos en 2016 en American Journal y entre los distintos objetivos que nos planteábamos en aquel momento, pues el objetivo más importante y que os voy a presentar un poquito ahora en las próximas diapositivas, pues era conocer realmente ese posible impacto de la microbiota endometrial sobre los resultados reproductivos en pacientes en tratamientos de reproducción asistida. Este era un poco el diseño. En este trabajo partimos de un estudio piloto en el que analizamos a 35 pacientes que presentaban fallo recurrente de implantación y que, por tanto, se iban a someter a un test de receptividad endometrial, al era test de Higenomics, y lo que hicimos fue aprovechando la toma de muestra de esa biopsia endometrial para conocer su ventana de implantación y para poder hacer un transfer personalizado, pues justo antes de tomar esa biopsia endometrial, lo que hicimos fue tomar una muestra, un aspirado de líquido endometrial, muy poquito volumen, de manera que en esa muestra de líquido endometrial, pues analizamos la microbiota, mientras que en la muestra de la biopsia endometrial analizamos, a ver si aquí veis mi ratón, en la muestra de biopsia endometrial analizamos la receptividad de estas pacientes, su ventana de implantación, se hicieron transfers personalizados y seguimos los embarazos de estas pacientes hasta llegar a que pudiéramos reaccionar las tasas de recién nacido vivo con el análisis de microbiota que habíamos hecho en el líquido endometrial. Bueno, la técnica que utilizamos para esto fue una técnica molecular, que es la secuenciación masiva. Utilizamos esta técnica porque, bueno, sabéis que en los últimos años se ha demostrado que las técnicas clásicas de cultivo microbiano, a las que estamos acostumbrados, pues no son capaces de identificar o de aislar muchas de las bacterias que crecen en nuestro cuerpo, pues bacterias que son anaeróbicas estrictas, que crecen en algunas condiciones de cultivo muy complejas que son muy difíciles de mimetizar en un laboratorio. Entonces, muchas veces tenemos cultivos negativos no porque no existan bacterias en esa muestra, sino porque las bacterias en vitro no viven. Entonces, pues no somos capaces de identificarlas. La ventaja de estos métodos moleculares es que analizan la presencia de DNA bacteriano, por lo tanto son mucho más sensibles. Y en general, que es el método que os voy a presentar y el que nosotros hemos utilizado en este análisis se basan en secuencias de ADN, en este caso en la secuencia del gen que codifica para la subunidad 16S del RNA ribosomal. Este gen es muy particular porque está presente en todas las bacterias, es decir, todas las bacterias tienen este gen, solo que a lo largo de la evolución la secuencia de este gen ha ido cambiando de manera que cada especie bacteriana tiene una secuencia distinta en algunas de las regiones de este gen. Si veis aquí en el diagrama, hay unas regiones que son azules, que estarían conservadas en todas las bacterias y unas regiones que son rojas, que nosotros si conocemos la secuencia específica de nucleótidos dentro de estas regiones variables, pues podemos ser capaces de identificar qué bacteria es y cuántas unidades tenemos. De manera que si nosotros secuenciamos, nosotros lo que hicimos fue en estas muestras de aspirado endometrial que habíamos obtenido, lo que hicimos fue obtener todo el DNA, amplificar específicamente este gen 16S del RNA ribosomal y leer cuáles serán esas secuencias variables del gen 16S para cada una de las bacterias. De manera que pudimos hacer una composición al final de cuántas bacterias tenemos y en qué proporción se combinan entre ellas. Entonces aplicamos este método a las muestras que habíamos cogido de los líquidos endometriales y este mapa de calor muestra inicialmente los resultados que obtuvimos. Si os fijáis, en cada fila de este mapa de calor lo que vemos son los distintos géneros bacterianos que pudimos identificar, aquí hemos representado los más abundantes y en cada columna tenemos los datos que pertenecen a cada una de las pacientes que participaron en el estudio. De manera que así a simple vista lo primero que nos llamó la atención es que, bueno, pues que había algunas mujeres que tenían muchísimo porcentaje de lactobacillus, mientras que había otros que lo tenían menos, estas de que están en los extremos. Había otras mujeres que tenían mucho streptococcus, otras que tenían bastante bifidobacterias y otras que tenían bastante garnerella. Entonces la pregunta que nosotros nos hicimos fue, ¿seríamos capaces de relacionar o de predecir cuál va a ser el resultado reproductivo de estas mujeres mirando cuál es su composición bacteriana en el líquido endometrial? Y bueno, pues utilizando dos métodos matemáticos nos pusimos a analizar estas cosas y lo que vimos fue que los dos métodos que utilizamos en aquel momento nos daban la misma respuesta y era que el porcentaje, la abundancia de lactobacillus en las muestras nos podía predecir cuál iba a ser el resultado reproductivo de estas pacientes. Y esto lo podíamos hacer con un punto de corte del 90% de lactobacillus. De manera que volvimos a nuestros datos iniciales y lo que hicimos fue clasificar a las pacientes. Cogimos aquellas que en nuestros resultados de secuenciación tenían más del 90% de lactobacillus en las muestras y a este grupo le llamamos que tiene una microbiota dominada por lactobacillus o LDM y aquellas otras pacientes que tenían menos del 90% de lactobacillus en sus muestras. A este grupo le llamamos no lactobacillus dominado, o sea, no dominado por lactobacillus, perdón, o NLDM. Por supuesto, en estas pacientes que tenían menos del 90% de lactobacillus, las proporciones de disbióticos y de patógenos obviamente eran bastante mayores. Y bueno, pues con esta clasificación nos fuimos a los resultados reproductivos reales que habían tenido estas pacientes en sus tratamientos y bueno, pues aquí veis que tenemos a la izquierda las pacientes con lactobacillus por encima del 90%, pacientes por debajo del 90% y lo que veíamos es que en este grupo de pacientes que tienen menos del 90% de lactobacillus y por tanto más disbióticos y más patógenos, pues las tasas de embarazo, de implantación, de embarazo evolutivo y de recién nacido vivo eran menores en este grupo que en el grupo que tenía un porcentaje mayor del 90% de lactobacillus. Esto pues lo podéis ver también en esta otra diapositiva representando de otra forma diferente pero un poco para que veáis de una forma un poco más visual el concepto. En esta gráfica lo que hemos representado es a la izquierda es la composición, en esta barra se representa la composición bacteriana media de los líquidos endometriales de las mujeres que tuvieron un recién nacido vivo, en el centro de las mujeres que tuvieron un aborto, a la derecha de las mujeres que no quedaron embarazadas. Y como podéis ver en la barra de la izquierda las mujeres que tuvieron un recién nacido vivo tenían un porcentaje de lactobacillus que está pintado en color azul, pues bastante mayor que en las mujeres que tuvieron un aborto o que no quedaron embarazadas, que el color azul pues como veis es menos abundante. De la misma manera pues en estos dos grupos que tenían peores resultados reproductivos el porcentaje de por ejemplo garnerela que está aquí en rojo, streptococcus que es el morado, vellonella que es este verde tan brillante pues estaba aumentado respecto a las mujeres que habían tenido mejor resultado reproductivo. O sea que sí que parecía que había una relación o una asociación entre la composición bacteriana de estos líquidos endometriales y los resultados de embarazo de estas pacientes. Bueno pues una vez tuvimos este estudio piloto realizado nos embarcamos en un estudio prospectivo más grande para confirmar pues nuestros resultados. Bueno pues hemos estado haciendo durante los últimos dos años y poco pues este estudio que bueno ahora mismo estamos finalizando en el que hemos reclutado 452 pacientes que se han recogido sus muestras en 13 centros participantes en 8 países distintos del mundo. Y en este estudio no solamente queríamos ampliar el tamaño muestral y tener muchas más mujeres sino que también nuestro interés era un poco aumentar la variabilidad. Ver si en nuestro primer estudio piloto teníamos una población que era muy homogénea, eran 35 mujeres, todas caucásicas, todas tratadas en el mismo centro siguiendo los mismos protocolos estándar y en este caso queríamos un poco abrir la variabilidad y ver si este efecto pues era algo que era bastante general y que podía ser aplicable pues a muchas mujeres y la forma de hacerlo pues fue abrir este estudio. Bueno como os decía las pacientes de este estudio ya han sido reclutadas y sus muestras han sido recogidas por tanto el estudio está a ese nivel finalizado ya hemos analizado en el laboratorio todas las muestras a nivel de microbioma hemos ido siguiendo los embarazos hasta tener los datos de recién nacido vivo y ahora mismo lo que estamos es haciendo el análisis y un poco pues componiendo los resultados y esperamos pues que estamos trabajando ya en la publicación del artículo esperamos que muy pronto podamos enviarlo y podamos compartir estos datos con todos vosotros. Quiero aprovechar para mostraros también este mapa como os decía mujeres reclutadas en todo el mundo, clínicas participantes en distintos países Canadá, Nueva York, México, Argentina, España, Turquía, Japón y Malasia por lo tanto la representación es muy amplia tanto en etnias como en métodos de trabajo en los distintos centros y bueno pues quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los participantes a todas las clínicas y a todos los doctores que han estado participando en este estudio porque la verdad es que el estudio ha terminado muy bien de tiempo contra todo pronóstico, sabéis que a veces los estudios de investigación se alargan un poquito más de lo deseado pero en este caso la verdad es que la participación ha sido muy buena hemos terminado el estudio cuando realmente estaba previsto y bueno pues ahora hay que analizar los datos, hay que ver qué resultados tenemos pero bueno deciros que lo más pronto que podamos pues compartiremos los resultados con vosotros y bueno pues hasta aquí os presento un poquito esta parte gruesa del estudio que estamos realizando y supongo que ahora os estáis preguntando todos, vale pero oye en estos casi dos años que habéis estado reclutando a las pacientes y que habéis estado esperando que los niños nacieran ¿qué es lo que habéis hecho? ¿habéis seguido con estos estudios? ¿no? ¿qué novedades tenemos? Entonces bueno pues os voy a contar un poco en qué hemos ido trabajando La verdad es que durante estos últimos dos años hemos intentado profundizar un poco más en cuáles son los mecanismos por los cuales la microbiota podría interferir o podría facilitar el embarazo porque bueno está muy bien poder realizar asociaciones y decir pues mira cuando tengo lactose pues me va mejor o me va peor o lo que sea pero al final nuestro interés como investigadores también es entender qué es lo que pasa para poderlo pues una vez tú tienes un conocimiento y lo puedes entender pues lo puedes aplicar. Entonces bueno hemos estado un poco yendo de lo taxonómico a lo funcional e intentando comprender cuáles que hay detrás de esa presencia de patógenos o de esa presencia de lactobacillus en el endometrio. Os voy ahora a mostrar pues dos casos clínicos que hemos publicado recientemente y que yo creo que ilustran aunque son casos y que hay que tener las precauciones obviamente necesarias pero que yo creo que ilustran muy bien pues un poco el mensaje general que queremos compartir con vosotros. Este primer estudio es un caso, es un case report que se ha publicado en la revista Pazoyens a final del año pasado en 2019 y en este estudio lo que hemos hecho es un seguimiento de una paciente a lo largo de su microbiota endometrial a lo largo de 18 meses. Esto es algo que es bastante novedoso en microbiota endometrial porque bueno pues como os podéis imaginar y os decía al principio tomar muestras de la vagina es muy sencillo pero tomar muestras de endometrio la primera no es tan fácil y la segunda claro tomar muestras de endometrio a mujeres que se están realizando tratamientos de reproducción asistida no les puedes estar tomando muestras todos los meses porque eso supone aplazar su tratamiento de reproducción asistida y estas mujeres al final su urgencia y su necesidad es ser madres no es estar tomando muestras continuamente. Pero bueno en este caso tuvimos la oportunidad de realizar este estudio longitudinal a lo largo de 18 meses en los cuales se tomaron hasta 6 muestras de líquido endometrial a la misma paciente lo cual es pues algo que yo creo que no estaba reportado hasta ahora en la literatura. Estas muestras de las 6 muestras que os voy a presentar hay 3 que están asociadas a una transferencia embrionaria es decir que la muestra se tomó antes de realizar un transfer y estas muestras son pues esta de aquí fue la primera que tomamos asociada a un transfer vale se tomó justo a como tomó antes de hacer una transferencia con un blastocisto eucloide esta transferencia terminó en un embarazo ectópico. La segunda muestra que tenemos asociada a un transfer fue en diciembre del 17 se transfirió un blastocisto que se había obtenido por donación de óvulos y este segundo transfer terminó en un aborto clínico a las 9 semanas de gestación y la última muestra que tenemos también asociada a transfer al tercer transfer de esta paciente fue una muestra que se tomó en octubre del 18 también antes de transferir un blastocisto también obtenido después de un programa de donación de óvulos y este transfer también terminó en un aborto clínico a las 6 semanas de gestación en este caso. Aparte de estas 3 muestras tenemos otras 3 muestras que se tomaron en distintos momentos y os quiero también destacar que esta paciente aparte de a lo largo de todos estos 18 meses tuvo tratamientos antibióticos a lo largo de estos 18 meses por eso pues es importante por eso fuimos tomando muestras antes después de los tratamientos antibióticos y también antes de las transferencias embrionarias. Y os muestro aquí los resultados de la secuenciación masiva para el gen 16S de las 6 muestras que tomamos de esta paciente y como veis pues bueno este color verde de aquí pues representa garnerela que es uno de los patógenos más conocidos del tracto reproductivo y es uno de los que más fastidian a la hora de bueno pues del embarazo e incluso se ha relacionado con otras complicaciones como el parto pretérmino y otra serie incluso el aborto. Como veis independientemente de que esta mujer estuvo en tratamiento antibiótico en varias ocasiones con metronidazol, con amoxifilina clavulánico nunca fuimos capaces de eliminar por completo esta garnerela y esta mujer siempre tuvo a lo largo de estos 18 meses una microbiota pues disbiótica o incluso yo me atrevería a decir por la presencia de garnerela con una proporción de patógenos bastante elevada. Pero bueno como os he dicho antes en este trabajo queríamos ir un poco más a lo funcional, no quedarnos solo con cuántas bacterias de qué tipo sino que queríamos ir un poco a analizar esas bacterias que estaban presentes en el endometrio, qué es lo que estaban haciendo, qué genes bacterianos estaban expresando allí. Entonces lo que hicimos fue pues coger esta última muestra, la que se tomó en octubre del 18 que os decía que corresponde a la toma previa al último transfer de esta paciente, tuvimos la precaución de tomarla en el mismo ciclo en el que se hizo la transferencia embrionaria. Y esta es otra de las novedades con otros papers que había publicados previos en microbiota endometrial tanto nuestros como de otros grupos porque normalmente las muestras se toman en ciclos anteriores y siempre pues puedes sospechar de que dependiendo del tipo que haya pasado y pues pueda haber alguna fluctuación en la microbiota, que cambie, que no. En este caso tuvimos esa precaución de tomar la muestra del líquido endometrial seis días antes de que se realizara la transferencia embrionaria, es decir que en el mismo ciclo se hizo la toma de la muestra y se hizo la transferencia que finalmente finalizó, terminó en un aborto clínico. Y lo que vimos fue que, bueno, esta es la composición que habéis visto antes del 16S, ¿vale? La composición únicamente taxonómica. Sin embargo, cuando nosotros mirábamos a las funciones, a los genes que se estaban expresando en ese líquido endometrial de esa paciente, pues veíamos que las funciones predominantes correspondían a Garnerella vaginalis, a este patógeno del tracto reproductivo. Y que las funciones que estaba representando Garnerella llegaban a ser de incluso el 80% de todos los genes bacterianos que se estaban expresando allí. ¿El tipo de genes que se estaban expresando? Pues como os podéis imaginar, no muy buenos. Aquí tenéis una tabla resumen de cuáles eran las funciones más representadas, pero bueno, como veis, pues genes que están relacionados con la adaptación al nicho. Esto es un mecanismo que tienen las bacterias para competir por su presencia única. Al final las bacterias lo que hacen es empiezan a crecer y empiezan a segregar metabolitos y otros compuestos que dificultan el crecimiento de otras. Por ejemplo, Garnerella crece muy bien en pH de 7, incluso de 8 y empieza a cambiar el ambiente para que ella sea la única que puede crecer. Por ejemplo, en un ambiente en el que crece Garnerella, en el que el pH muchas veces es alto, pues es muy difícil que llegue un lactobacillus y coloniza, ya que lactobacillus necesita un pH ácido para crecer. Entonces, tienen estos mecanismos por los cuales ellas se apoderan del nicho y compiten para ser los únicos que están ahí en ese ambiente. Luego también estaban expresando genes de virulencia, genes de formación de biofilm, sabéis que son esta capa de polisacáridos de matriz que se crea pegado a las superficies celulares y que, bueno, pues ahí la bacteria se cubre con esa matriz extracelular y está protegida de los antibióticos y de cualquier otra medida. Con lo cual, pues dijéramos que se hace fuerte en esos tejidos o en esos órganos. También expresaban genes de resistencia a antibióticos, genes de citotoxicidad y otros tipos de factores de virulencia. Una cosa que no he reflejado en las diapositivas, pero si tenéis curiosidad podéis ir al paper y revisarlo, es que también fuimos a ver un poco más a nivel de subespecie qué garnerelas estaban presentes en esta muestra, porque garnerela vaginalis tiene cuatro ecotipos distintos y, bueno, cada uno de los ecotipos está asociado pues a un nivel de resistencia a antibióticos o a un nivel de patogenicidad. En el caso de esta paciente y de esta muestra concreta, vimos que tenía una presencia del ecotipo 1 y del ecotipo 4 mayoritariamente. Este ecotipo 4 es el que se ha mayoritariamente asociado con genes de resistencia a antibióticos, específicamente a buitemetronidazol. Este tipo de garnerelas son intrínsecamente resistentes a este antibiótico, que es el antibiótico, dijéramos, de primera línea para tratar las garnerelas. Por lo tanto, eso podría un poco estar justificando el que, independientemente de que la paciente fue tratada con antibióticos repetidas veces, pues nunca fuimos capaces de deshacernos de esta garnerela. Entonces, bueno, este es uno de los ejemplos que os quería mostrar de cómo un patógeno puede, de alguna manera, tener una influencia sobre los resultados reproductivos. Y, en segundo lugar, os quería mostrar este artículo. También es un caso clínico que se ha publicado en American Journal ahora a principio de este año, en 2020. Y, en este caso, bueno, pues es un caso bastante curioso. Consta de una paciente joven de 28 años que acude a la clínica con un fallo previo. Y, bueno, pues se hace un tratamiento de infertilidad en el cual se hace un ICSI y se obtienen 6 blastocistos euploides que se congelan. Y, bueno, pues a continuación se hace, esta mujer, pues tuvo su primer transfer con dos blastocistos euploides. Y no quedó embarazada. Bueno, puesto que la paciente era joven y que el factor embrionario estaba controlado porque se había hecho PGTA, pues el doctor decide hacer un estudio endometrial y realizarle el test Tera. Y, en este momento, es cuando a la paciente se le incluye en el estudio y se le toma su primera muestra de líquido endometrial para analizar el microbioma. Bueno, a continuación, se determinó su ventana personalizada de implantación, se le hizo un transfer personalizado con otros dos blastocistos euploides y la mujer quedó embarazada en este caso, pero el embarazo terminó con un aborto a las 8 semanas y 3 días de gestación. Bueno, se programó para ella su legrado y, bueno, pues en este procedimiento se aprovechó, se analizaron en la facción los restos abortivos para comprobar que el resultado del PGTA era correcto y, en efecto, el análisis de POC dio que el DNA de origen fetal era 46XX, lo cual confirmaba pues eso que se había hecho un transfer de blastocistos euploides. Bueno, pues después de este procedimiento pues la mujer se marchó para recuperarse de todo, pasó el, dijéramos, la época de verano, la época vacacional y a la vuelta del verano acude de nuevo a la consulta para ver que todo estaba bien, que todo estaba ya preparado y programar un nuevo ciclo para hacerse una nueva transferencia embrionaria. En este momento, el doctor, pues dentro de este chequeo le vuelve a tomar otra muestra de líquido endometrial. Y, pues para nuestra sorpresa, un par de semanas más tarde de esta muestra de líquido endometrial nos enteramos, pues la paciente llamó y dijo que estaba embarazada, que había, estaba embarazada, se había quedado embarazada de forma espontánea y que cuando esa muestra se había tomado pues haciendo cálculos, pues esta señora ya estaba embarazada de cuatro semanas sin que obviamente lo supiera ni ella ni el doctor y sin que hubiera ninguna evidencia de ese embarazo. Entonces, bueno, pues guardamos esta muestra como oro en paño porque era la primera vez que éramos capaces de tener una muestra de líquido endometrial de una mujer que sí, que ya estaba embarazada, o sea, y lo que viéramos ahí iba a ser lo que realmente el embrión había visto al llegar al endometrio, dijéramos. Entonces, bueno, seguimos con mucho cuidado este embarazo. Finalmente, pues esta mujer tuvo un embarazo sin ningún tipo de complicación, todo fue estupendamente bien y tuvo un bebé precioso y gordito a las 40 semanas y, bueno, pues entonces pedimos permiso a esta paciente, pues para analizar estas muestras, comparar estas muestras y publicar los resultados de esta comparación. Y a continuación os muestro, pues, los resultados que obtuvimos. Aquí tenéis los resultados en esta gráfica del análisis del gen 16S, esto es taxonomía únicamente. A izquierda, la muestra que está asociada, que se tomó antes de que se produjera el aborto. A la derecha, la muestra que se tomó cuando la mujer ya estaba embarazada. Y el porcentaje del actobacillus que veis es este color magenta oscuro, como veis, en el caso del aborto no llegaba al 20%, en el caso en el que la mujer ya estaba embarazada era superior al 90%. Esto nos daba nuestra primera pista de que, ostras, pues parece que sí, que una microbiota, pues, dijéramos más favorable, pues puede tener un significado en la reproducción. Cuando nos movíamos ya a análisis funcional y nos íbamos ya no solamente a nivel de género, sino a nivel de especies bacterianas, lo que vimos fue que en la muestra previa al aborto teníamos una composición de distintos tipos de bacterias en distintas proporciones entre ellas, mientras que en el caso del embarazo únicamente se encontró el actobacillus sino a nivel funcional. Es decir, todos los genes que se estaban expresando en ese líquido, genes bacterianos, por supuesto, todos los genes bacterianos que se estaban expresando en ese momento en el endometrio pertenecían al actobacillus iners. Y un poco más allá, si nosotros nos fijamos en qué genes eran específicos, bien del momento del aborto, previo al aborto, o bien del momento del embarazo, lo que veíamos era que los genes que estaban asociados al aborto y que estaban apagados en el caso del embarazo eran genes, bueno, no sé si lo podéis ver porque la letra es pequeñita, pero os digo que son genes que venían de varias bacterias distintas, había genes del actobacillus trispatus, pero también de enterobacter, de micrococcus, de pseudomonas, de vibrio, de distintas bacterias distintas, y muchos de ellos estaban relacionados con transposasas y con elementos de inserción, o sea, trocitos de genoma que son capaces de cambiar de sitio y que lo que denotan es que hay una inestabilidad genómica en esa muestra, es decir, que no hay mucho trasiego de genes que van y vuelven y esto normalmente se asocia a momentos de inestabilidad. Sin embargo, si nos fijamos en aquellos genes específicos que estaban presentes o estaban expresados en el embarazo, pero que no estaban expresados en la muestra antes del aborto, lo que vemos es, por un lado, que como os he dicho antes, todos los genes provenían del actobacillus ines y además tenían funciones como muy normales, funciones de producción de energía, producción de ATP, metabolismo, incluso habían algunos genes relacionados con mecanismos de defensa, pero claramente el patrón de genes que se estaban expresando antes del aborto y en el embarazo eran bastante diferentes. Por tanto, bueno, pues para concluir un poco y resumir lo que os he contado hasta ahora, podemos decir que el porcentaje del actobacillus junto con los patógenos específicos del tracto reproductivo son variables que pueden predecir el resultado reproductivo y que estos resultados nos dicen que el factor endometrial no solamente puede evaluarse a nivel morfológico o a nivel transcriptómico, sino que también añade un punto de vista microbiológico a esta componente. Y por tanto, nuestras observaciones nos llevan a proponer nuevas herramientas diagnósticas y nuevos tratamientos personalizados que parten de esta evaluación a nivel de microbiología molecular. Al final, nuestra hipótesis es que, pues obviamente, cuanto mejor sea tu microbiota, pues mejor van a ser tus microbiotas en el tracto reproductivo, mejor van a ser tus posibilidades de embarazo y de tener un embarazo exitoso. Y con este concepto, pues sabéis que iGenomics se lanzó los test en MA y ALIS, en MA para analizar en conjunto el microbioma endometrial y ALIS para analizar aquellos patógenos específicos que son los que más comúnmente causan endometritis crónica. Pero bueno, hasta aquí os he contado muchas cosas de lo que hemos estado haciendo últimamente y ahora me gustaría daros unas pinceladas de, pues, de hacia dónde vamos. Os decía al principio de la charla que está fenomenal, que tengamos intereses aparte de COVID, pero bueno, también la verdad es que esta pandemia nos ha dado la oportunidad en iGenomics y en Fundación iGenomics de mirar qué más otras cosas tenemos que tener en cuenta, qué más otras cosas pueden estar afectando la reproducción y por tanto, pues, visto en el momento en el que estamos y la situación de emergencia en la que vivimos, pues, los virus, pues, obviamente fueron los primeros que llamaron la atención. Entonces, bueno, pues, me gustaría presentaros esta, son unas cuantas diapositivas únicamente, en el cual, pues, estamos intentando aprovechar, sacar algo bueno, entre comillas, de esta pandemia y, pues, eso, de la crisis, sacar oportunidades. Así que, bueno, quería hablaros un poco de qué más hay en el microbioma aparte de las bacterias. Hemos empezado la presentación con esta diapositiva diciendo que todos somos solo biontes y normalmente cuando nos referimos al microbioma y la mayoría de artículos y la mayoría de veces que os hayan hablado, que ya habéis oído hablar de microbioma, os habrán hablado de bacterias. Es lo que conocemos como bacterioma porque las bacterias, pues, son muy conocidas para todos, son, entre comillas, fáciles de trabajar y porque son muchas y la verdad es que nos son muy agradecidas. Pero aparte de las bacterias, también tenemos una parte de ese microbioma que está formado por otros microorganismos, como pueden ser, pues, el micobioma que llamamos, que está compuesto por levaduras, por hongos, que, bueno, pues, el caso más evidente en el tracto reproductivo sería Candida albicans. Y también hay una parte de este microbioma que lo compone el viroma. El viroma, aunque es el conjunto de virus que viven en nuestro cuerpo y aunque los virus no son células, están presentes en un montón de nuestras células y viven en constante interacción con los humanos desde hace muchísimos años. No solo con los humanos, sino también con las células que están dentro de los humanos. Es decir, que también hay un virus, o sea, hay virus que pueden colonizar a las bacterias que están dentro de nuestros cuerpos. O sea, que las interacciones se multiplican. Por otro lado, sabemos que hay, pues, una serie de virus que están relacionados con complicaciones obstétricas, con problemas de infertilidad y que sabemos que son un riesgo para la reproducción humana. Esto es un mínimo resumen, pues, de aquellos virus que hemos encontrado en la bibliografía y que hemos estado estudiando que pueden afectar tanto a la infertilidad como a las complicaciones obstétricas desde el punto de vista de qué le puede pasar a la madre, como desde qué le puede pasar al feto, qué defectos puede tener el feto, incluso virus que son capaces de producir abortos o de producir muerte fetal. Entonces, aparte de estos virus que son ya viejos conocidos, ¿qué ocurre con SARS-CoV-2? ¿Realmente tiene un efecto en reproducción o no? Esto es uno de los temas centrales que estamos teniendo en los webinars de la serie COVID-19, pero bueno, hasta ahora es cierto que han empezado a surgir informaciones que ahora mismo son escasas y que en algunos casos incluso son contradictorias. Los primeros papers que venían de China nos decían que las mujeres embarazadas que habían estado en contacto con este virus, con SARS-CoV-2, a lo largo del último trimestre de embarazo, pues que prácticamente no tenían ningún riesgo o que los riesgos tanto para la madre como para el feto, pues eran o para el neonato, pues que eran mínimos y que tenían complicaciones muy leves de las cuales se recuperaban y que en principio no había evidencias de una transmisión vertical de la madre al bebé. Sin embargo, pues hace quizá un par de semanas ya salió el primer artículo en el cual sí se reporta una posible transmisión vertical de este virus de la madre a los bebés que se produzca dentro del útero y bueno, pues es cierto que hacen falta muchos más estudios, hacen falta muchas más evidencias, pero es algo que tenemos que tener ahí, que tenemos que vigilar de cerca y que tenemos que poder estudiar para poder dar respuesta, pues por supuesto a todos nuestros compañeros que están en contacto con las pacientes y a las pacientes mismas para que estén tranquilas y que podamos actuar de la mejor manera posible, que sea lo más eficaz y lo más segura para estos tratamientos de reproducción. Aparte os decía que las complicaciones y las interacciones entre los distintos componentes del microbioma son casi infinitos. Al final tenemos bacterias, tenemos virus, tenemos hongos, entre ellos están expresando cada uno sus genes, este conjunto de genes que comporte el microbioma a su vez interaccionan con las células humanas y las células humanas, dependiendo de cuál sea su respuesta inmune, pues van a actuar de una manera o de otra y al final todo este enjambre de genes que están expresando distintos organismos dentro del mismo cuerpo, pues van a hacer que al final el resultado final sea un estado de salud o que sea un estado de enfermedad. Si esto nos lo llevamos al terreno de la microbiota del tracto reproductivo y como de nuevo donde más sabemos es en la vagina, lo que sabemos es que sí que existen interacciones entre las bacterias y los virus que hay en el nicho vaginal. Por ejemplo, se ha visto que la vaginosis bacteriana, las alteraciones de la microbiota vaginal están implicadas en la adquisición de infecciones virales porque esta microbiota alterada puede impactar en la homeostasis del sistema inmune, produce un desequilibrio de este sistema inmune, se rompe la barrera epitelial y eso puede favorecer que haya una infección viral. Por lo tanto, se hace cada vez más importante lo que os decía, no solamente conocer qué bichos, si me permitís el término, tenemos en el nicho, sino también ver cómo interactúan entre ellos y cuál es el resultado global de estas interacciones. Aquí os he puesto algunos ejemplos de relaciones que están reportadas entre alteraciones de la microbiota vaginal y adquisición de infecciones virales en humanos. Y bueno, pues como veis, hay una serie de bacterias que en este caso os he destacado con estas flechitas que están favoreciendo el que, pues cuando hay presencia de estas bacterias y hay una disbiosis en el tracto reproductivo, pues que haya una mayor probabilidad de infección con el virus del papiloma humano de alto riesgo. También había otra serie de bacterias cuya presencia se ha relacionado con una mayor adquisición, un mayor riesgo de adquirir el virus del SIDA. Y finalmente también hay una relación que se ha observado entre algunas de las bacterias del tracto reproductivo, mayoritariamente en este caso bacterias de cérvico vaginales, con la aparición de este virus herpes simples. Pero no solamente las bacterias interaccionan con el virus, o hacen más probable que haya una infección viral, sino que además la presencia de este virus también puede afectar a que haya una mayor posibilidad de contagio de HIV siempre que haya una exposición a este virus. Por lo tanto, como os digo, pues las interacciones se empiezan a multiplicar. Pero bueno, no es fácil estudiar los virus. La verdad es que, así como os decía anteriormente, que estudiar bacterias es relativamente sencillo a nivel molecular, porque todas las bacterias tienen este gen 16S, que aunque sea distinto en la secuencia, está presente en todas, entonces nosotros si somos capaces de secuenciar, pues somos capaces de ver una composición bacteriana global. En el caso de los virus, cada uno tiene unas características totalmente distintas. Y cada uno tiene un genoma que funciona de una forma distinta. Hay virus que son de RNA, como es el caso del actual SARS-CoV-2, el virus que produce COVID-19. Pero luego hay virus que son de DNA. Y de estos virus que son de DNA, los hay que son de DNA de doble cadena y de DNA de simple cadena. Hay virus que son de RNA y se retrotranscriben, y otros que no se retrotranscriben. O sea que la variabilidad, pues la verdad entre ellos es muy grande, lo cual dificulta el que un solo ensayo te pueda dar el viroma completo. Es muy complicado que haya un estudio que nos pueda dar la respuesta a cuáles son todos estos virus. Pero bueno, en eso es lo que un poco queremos empezar a trabajar, en desarrollar cuáles son las mejores formas de analizar esta composición viral también en el tracto reproductivo y cuál es su impacto en reproducción. Entonces, bueno, pues hasta ahora teníamos nuestro ENMA para analizarla en el microbioma endometrial. Y a este ENMA lo que queremos hacer es, bueno, pues en principio añadirle el SARS-CoV por la emergencia sanitaria en la que estamos y porque estamos en una situación en la que si queremos continuar pues teniendo tratamientos de reproducción y queremos continuar haciéndolo de una forma segura, pues tenemos que saber qué mujeres tienen SARS-CoV, tienen COVID-19 antes de empezar un tratamiento y también qué sanitarios lo tienen o lo han tenido o están protegidos o no. Entonces, ahora mismo, pues la identificación de SARS-CoV es importante en esta población de mujeres que van a someterse a tratamientos de reproducción asistida. Pero ya no solo el saber si lo tienen o no lo tienen o cuál es la prevalencia, lo cual es súper importante en este grupo de mujeres que no se reporta, sino que también hay un interés que es saber si este virus es capaz de entrar en las células del endometrio y desde allí si puede translocarse a las células del feto. O sea, es algo que todavía no sabemos que, como os decía antes, la información que nos llega es contradictoria y sobre todo es información de mujeres que se han infectado en el último trimestre del embarazo cuando ya estaban muy cerca de tener a sus hijos. Incluso a muchas se les ha provocado una cesárea para poder sacar al niño y tenerlo en las condiciones más seguras posibles. Pero no sabemos qué pasa en los estadios anteriores, no sabemos qué pasa cuando la mujer ya se queda embarazada con el virus o cuando la mujer se contagia durante el primer trimestre. Entonces, son cosas que tenemos que empezar a ver, que empezar a estudiar y darles respuesta. Y, por supuesto, ya no solo centrarnos lo que decía en este virus de COVID-19, sino intentar también empezar a poner piezas en este puzzle del microbioma, empezamos por las bacterias y ahora lo que queremos hacer es poco a poco ir sumando el análisis de los virus que puedan estar relacionados en reproducción y que puedan darnos, pues que su análisis pueda darnos una información importante para el manejo de las pacientes, para hacer los tratamientos de la forma, pues con el mayor conocimiento posible y con la mejor seguridad y la mejor eficacia. Y, bueno, pues aquí termina mi presentación. Quería dar las gracias a todo el grupo y a todos los compañeros que trabajan en este proyecto de microbioma, a Carlos Simón, por supuesto, por dejarnos trabajar en esto y por apoyar siempre este tipo de investigación, a nuestros colaboradores y, bueno, pues también a toda la familia de Genomics repartida por todo el mundo y gracias a vosotros, por supuesto, por vuestra atención, por vuestro interés y por vuestro tiempo. Y, bueno, pues ahora sí creo que tenemos tiempo para resolver algunas preguntas o dudas que podáis tener. De todos modos, os dejo mi correo electrónico si en cualquier momento queréis comentar algo o lo que sea, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Inmaculada, por esta brillante exposición como siempre. Yo creo que cada vez que te escuchamos, pues bueno, nos dejas a todos un poquito más las cosas claras, ¿no? Y aprendemos siempre un poquito más. No hay presentación que te haya visto y eso que ya te he visto unas cuantas en las que no aprendas siempre algo nuevo. Nos estaban comentando muchos de los asistentes, te digo que hemos estado por encima de los 500 asistentes, así que enhorabuena por la convocatoria. Y nos están preguntando mucho por el tema de investigación que comentabas justo al final y de eso te quería decir yo que estaba aprendiendo justamente en la charla de hoy, entre otras cosas. ¿Qué es lo que se está haciendo con relación a esto que se llama del viroma? Acabamos de comenzar, ¿verdad? Está un poquito todavía en primeras fases. Esto es primicia absoluta. es un proyecto nuevo que estamos desarrollando ahora mismo. Estamos en la fase inicial pero bueno, como decía, lo que queremos es dar un pasito más en el estudio de la microbiota. Más o menos las bacterias las tenemos claras. Es cierto que en otras ocasiones nos habíamos planteado empezar a introducir pues estudios de virus o incluso de levaduras y a ir añadiendo la microbiota y la verdad es que toda esta situación del COVID pues como que nos ha dado el empujón y lo ha precipitado. Bueno, como os comentaba en la última diapositiva lo que queremos es por supuesto ofrecer a todas las mujeres que se vayan a hacer un análisis de endometrio que por favor se testen para COVID-19. Necesitamos saber cuál es, o sea, a nivel epidemiológico y por seguridad en las clínicas y por seguridad para los pacientes necesitamos saber cuál es la prevalencia de esta enfermedad en las mujeres que se someten a tratamientos de reproducción asistida y necesitamos saber cuál es el efecto sobre el endometrio. No sabemos todavía si este virus es capaz de colonizar las células endometriales o no y no sabemos si eso finalmente tiene un impacto en reproducción, si eso deja alguna huella, si eso cambia la forma en que las células del endometrio son más o menos receptivas. No lo sabemos. No sabemos si hay una asociación en que las mujeres que tengan COVID van a tener peor microbioma o al contrario las mujeres que tengan peor microbioma van a ser más susceptibles a la infección por COVID. Ahora mismo la verdad es que son un montón de incógnitas y la única forma de empezar a resolverlas pues es empezar a testar a las mujeres de COVID y también pues aprovechando que estamos en el momento virus y aprovechando que vamos a poner en marcha pues toda la maquinaria para poder analizar esto a gran escala pues empezar también a introducir otros virus que a lo mejor hasta ahora les estábamos dando una importancia secundaria o no o igual les estábamos dando importancia pero bueno pues a lo mejor hay otras formas de analizarlos y de tener los resultados más globales y verlo. Entonces nuestra iniciativa es a nivel de clínica testar a las mujeres empezar a conocer qué pasa con ellas y luego aparte en Fundación Ingenomis queremos también hacer análisis de cómo impacta el virus a nivel en estudios in vitro en modelos animales quiero decir desde lo más básico entender cómo el virus si puede penetrar en esas células qué es lo que hace y cuáles son los resultados entonces vamos a llevar como en paralelo esas dos vertientes la parte del estudio clínico y la parte del estudio básico en los cuales vamos a entender los mecanismos de funcionamiento de este virus Muchas gracias Inmaculada Pasamos ya un poco a lo que son más preguntas ya no de la parte de investigación sino de la parte más clínica digamos y también algunas de ellas y como siempre le digo a los ponentes que habéis tenido a bien a dar una ponencia valga la redundancia aquí en esta serie de webinars también nos preguntan muchas veces ya no por una parte clínica sino también un poco qué es la opinión que tenéis vosotros como expertos digamos en la materia nos han hecho varias preguntas que en las cuales nos están queriendo hacer saber si de alguna manera ves que puede haber una cierta correlación entre microbioma endometrial y quizás el gasto intestinal y si esa relación puede conllevar a que con una mejora de un plan nutricional adecuado pues se pueda mejorar a su vez la microbioma endometrial Esa es una muy buena pregunta la verdad la verdad es que ahora mismo no tenemos evidencias de que la microbiota del tracto intestinal impacte sobre la microbiota endometrial evidencias de un impacto directo de una influencia directa sin embargo si utilizamos el modelo de otras patologías de otras enfermedades y tal y los estudios básicos que se están haciendo en el área del microbioma como os digo ya no en reproducción sino en general en otras partes del cuerpo parece ser que el microbioma intestinal está relacionado con todo yo he leído trabajos en los que el microbioma intestinal está relacionado con pues algunas disfunciones a nivel del sistema nervioso algunas enfermedades psiquiátricas a través de lo que llaman el gut brain axis incluso con la psoriasis o sea que parece ser que sí que el microbioma intestinal podría ser una de las de las piezas maestras que estuvieran un poco coordinando lo que pasa en el resto del cuerpo en el caso del endometrio no tenemos evidencias hasta ahora es cierto que el endometrio es un tejido es un órgano que está bastante protegido y está entre comillas dijéramos un poco aislado es algo que se regenera cada mes entonces también es verdad que tiene un comportamiento distinto pero bueno no es algo totalmente descabellado no es algo totalmente descabellado nosotros tenemos un proyecto abierto en colaboración con algunas clínicas en las que lo que estamos haciendo es recoger muestras simultáneas de endometrio de vagina y de heces de la misma paciente para ver si vemos alguna alguna correlación pero hasta ahora mismo no tenemos resultados fehacientes entonces bueno tenemos que esperar un poquito más Gracias Inmaculada estamos teniendo muchas preguntas y desde ya me gustaría pedir disculpas porque no vamos a poder digamos alargarnos mucho más pero sí que evidentemente quiero hacer unas cuantas más porque de verdad que estamos teniendo muchísimas preguntas nos preguntan también acerca de las ventajas que aporta el estudio por secuenciación masiva frente a algo más económico como la QPCR si lo que se buscan son patógenos concretos A ver obviamente la QPCR es un método molecular también que va a ser válido lo único la QPCR te limita ya no solo el número de patógenos que puedes analizar sino el número de muestras que puedes analizar a la vez entonces bueno si únicamente tienes una muestra y quieres analizarla por PCR bueno pues no veo un gran problema es cierto que la secuenciación masiva nos da una profundidad de lectura mucho más elevada y nos permite analizar más muestras más patógenos en el mismo tiempo entonces esa es la ventaja pero bueno cada método como sabéis tiene sus pros y sus cons y nosotros vamos ahora mismo estamos trabajando con NGS pero nuestros primeros estudios en endometritis crónica los hicimos con QPCR y luego eso lo trasladamos a NGS por comodidad y por poder dar un servicio más rápido y más económico también fenomenal muchas gracias creo que también este es otro de los clásicos que yo siempre llamo el del huevo y la gallina nos preguntan acerca de la diferente composición de la flora endometrial si podría esta ser la causa de los malos resultados en términos gestacionales o la consecuencia si de otra causa no determinada o del mal resultado en sí eso es complicado sí a ver yo esto ya os voy a decir lo que yo pienso porque realmente no hay evidencias y tampoco hay una forma directa de poderlo comprobar yo creo que sería la causa no la causa una causa quiero decir esto del microbioma por supuesto no es blanco o negro como casi nada en la vida es blanco o negro pero yo creo que es una causa al final cuando tú tienes una disbiosis endometrial eso va a producir que se produzcan pues o sea que ese ambiente esté totalmente desequilibrado desequilibrado a nivel inmunológico desequilibrado a nivel de expresión como os decía al final los microorganismos impactan o interaccionan con nuestros con nuestros genes humanos incluso pues se ha visto que las bacterias pueden utilizar nuestros receptores humanos y utilizar sus propios ligandos en nuestros receptores entonces yo te diría que es una causa pero bueno no descarto que también pueda ser la consecuencia de que cualquier otra patología pueda producir una disbiosis y esa disbiosis finalmente acabar en un problema reproductivo no lo puedo descartar fenomenal nos preguntan también acerca de factores inmunológicos en estas pacientes la opinión al respecto que tendrías acerca de estos posibles factores inmunológicos y si tendrían alguna relación con determinado problema a la hora de quedar gestantes o de tener abortos etcétera etcétera a ver nosotros no nos hemos detenido en mirar la inmunología y en hacer este tipo de estudios lo que sí que hemos hecho son algunos estudios in vitro nosotros hicimos utilizando modelos de epitelio endometrial humano modelos in vitro lo que sí que hicimos fue colonizar estos epitelios con distintas composiciones microbianas composiciones de solo lactobacillus composiciones de solo patógenos combinaciones entre ellos y sí que veíamos que al colonizar con con bacterias patógenas con garnerela con atopobium con streptococcus por ejemplo sí que aumentaba en esos tejidos no perdón en esos cultivos endometriales sí que aumentaba la secreción de citopinas proinflamatorias pero es cierto que no hemos hecho estudios en vivo entonces bueno pues no puedo dar respuesta ahora mismo gracias de nuevo continuamos con unas poquitas más que ya estamos fuera de tiempo nos están preguntando también varios de los asistentes de que hemos mencionado resistencias a garnerela y por los diferentes subtipos que hay entonces nos están preguntando un poco por opinión acerca de qué antibiótico recomendaríamos ya que con metroniazol sería resistente a ver esto es claro esto es algo que es que va a depender mucho de qué garnerela tengamos no todas las mujeres tienen la garnerela de clado 4 ni todas las tienen de clado 1 al final el tratamiento de primera línea para garnerela perdonadme si esto yo no o sea soy bioquímica no soy ni farmacéutica ni soy médico entonces quiero que tengáis en cuenta que mi respuesta puede no ser la perfecta pero bueno hasta donde yo sé el tratamiento con metronidazol es el tratamiento de primera línea y es el primero que se indica para garnerela si el tratamiento con metronidazol no funciona pues habría que pasar un tratamiento de segunda línea que bien podría ser amoxicilina clavulánico o bien podría ser clindamicina pero al final esto va a depender no solo de que la paciente tenga garnerela o que tenga que tenga única o sea garnerela muchas veces y esto es algo que tenemos yo creo que llevamos heredado de cuando analizábamos la microbiota a nivel de cultivo y analizábamos o aislábamos un solo patógeno y tratábamos en base a ese solo patógeno ahora mismo que tenemos la capacidad de analizar toda la microbiota completa no es lo mismo que una mujer tenga solo garnerela que que tenga garnerela más streptococcus que que tenga garnerela más micoplasma cada dijéramos que vamos hacia la personalización de estos tratamientos y por supuesto esto tiene que ser guiado por un microbiólogo clínico que bueno es lo que se está haciendo y que se analiza caso por caso para ver cuál es el mejor tratamiento que se puede ofrecer a esos pacientes si el tratamiento de primera línea falla pues obviamente habrá que pasar a uno de segunda línea pero tiene que ser siempre guiado no por esa sola garnerela sino por qué otras cosas acompañan esta garnerela muchas gracias y nos preguntan también por si tenemos o conocemos el trabajo publicado por Hashimoto en el YARC en el 2019 que hablaba de 99 pacientes en IVF y veían que no había diferencias entre el desbalance de la microbiota sí a ver en este en este sentido hay distintos trabajos cada uno con sus conclusiones yo siempre lo que digo es que obviamente hay muchos factores que pueden afectar a los resultados de los artículos que publicamos nosotros desde nuestro punto de vista y desde nuestra forma de trabajar lo que intentamos es siempre llevar muchísimos controles que en otros trabajos yo en ocasiones pues he echado de menos bueno veréis cuando publiquemos el trabajo en el que estamos trabajando ahora la microbiota endometrial es una microbiota de muy baja biomasa de muy baja biomasa quiere decir que la cantidad de bacterias que hay es como aproximadamente 300 y 10.000 veces más pequeña que la que hay en vagina y eso a nivel técnico es un problema es un problema porque muchas veces los kits que utilizamos en el laboratorio para el manejo de estas muestras para la extracción de ADN para la amplificación nos van emitiendo pequeño ruido en ese análisis pero que si ese ruido no se controla y no se sustra al final puede hacer que los resultados sean totalmente distintos entonces yo siempre que leo trabajos en los que se trabaja con microbiotas de baja biomasa como puede ser el endometrio como puede ser la sangre hay que tomarlos siempre con muchísimo cuidado tratar las muestras con muchísimo cariño y siempre publicar los controles en paralelo Fenomenal yo creo que ya podemos ir finalizando no porque no tengamos muchas preguntas y mucho interés sino porque como decía nos hayamos pasado el tiempo no sé si puedes decirnos algo acerca de algún estudio que hable de la burcolderia y el aborto recurrente sí bueno burcolderia es una de las bacterias que últimamente se están oyendo nosotros no hemos detectado bucolderia asociada al aborto recurrente hasta ahora tenemos un proyecto en aborto recurrente y no es una de las bacterias que vemos específicamente en ese tipo de pacientes pero ya os digo que nosotros los resultados que tenemos están todavía en un grupo de pacientes muy pequeñín y no me atrevo a dar ahora los datos no os puedo decir si estos van a ser los resultados finales o pueden cambiar a lo largo de la investigación pero sí que soy consciente somos conscientes de que hay algunas publicaciones y que hay gente que está fijándose específicamente en esta bacteria estupendo Inmaculada pues nada más me gustaría por favor que en 30 segundos un minutito nos dieras tu última pincelada eso último con lo que que nos vayamos a casa hoy y nos dé más para pensar y que bueno la verdad es que te enseñaré luego los ya no solo las preguntas que también sino también la cantidad de mensajes que hemos recibido de clínicas de hospitales de investigadores que se están prestando para participar en estudios así que bueno la verdad es que tenemos mucha gente interesada en que continuéis con todo esto gracias de nuevo y como te decía si tienes 30 segundos un minutito para contarnos una última idea una última pincelada y a ver bueno pues bueno primero a todas las personas que estén interesadas en colaborar en los estudios de investigación y tal pues por supuesto que agradecidísimos porque sin colaboradores a pie de caño no podríamos hacer investigación con lo cual pues estamos en contacto tenéis mi correo electrónico o podéis contactar con Nasser con cualquiera de las personas de Genomics en vuestras zonas y un poco pues por concluir todo esto pues bueno yo os diría que la microbiota en el tracto reproductivo y en general en el cuerpo está muy de moda últimamente hay mucha gente que dice bueno es que la microbiota es algo pasajero es que ahora están los anuncios de la tele está en todas partes sí, obviamente está en todas partes somos totalmente conscientes de ellos pero yo cuando miro un poco cuál puede ser el impacto general siempre pienso Jolín si en el cuerpo tenemos tantas bacterias tantos virus y tantas levaduras o hongos y están ahí y están viviendo con nosotros desde hace tantísimos años estarán aquí por algo o sea algo estarán haciendo entonces bueno posiblemente creo que tenemos que abrir un poco nuestras miras empezar a ver qué otras cosas pueden estar impactando sabemos que en la reproducción sabemos que que bueno que incluso en el mejor de los casos una mujer con el mejor endometrio y con el mejor embrión muchas veces no se queda embarazada entonces tenemos que empezar a descubrir cuáles son esos otros pequeños trocitos de información que nos faltan para poder realmente entender cuál es el global empezará un poco a conectar y tal y la microbiota yo creo que que es uno de ellos no voy a decir no quiero ser tan tan soberbia y decir que va a ser el único porque sería imposible y mentira pero bueno yo creo que que sí que hay que tenerle un ojo y que todo lo que sepamos nos puede ayudar a mejorar pues nuestro conocimiento y por tanto pues la atención que damos a las pacientes y mejorar los resultados de embarazo y pues cuanto más sepamos realmente en este tema y en otros muchos pues mejor pues muchas gracias de nuevo Inmaculada por la brillante exposición que nos que nos has hecho a todos y nada más despediros a todos daros las gracias de nuevo por estar aquí con todos nosotros os esperamos como os comentaba al principio este jueves para escuchar la charla que nos va a dar sobre COVID-19 y el laboratorio de IVF el doctor Eric Forman y emplazaros de nuevo también a la charla debate que vamos a tener el próximo martes 28 de abril en cuyo hablaremos debates COVID-19 de cómo reiniciar la actividad en nuestros centros y tendremos entre los expertos al doctor Gorka Barrenechea al doctor Josu Franco al doctor Daniel Mataró al doctor Marcos Meseguer y al doctor Antonio Ríez y nada más de nuevo daros las gracias a todos a todos aquellos que nos estáis diciendo que sois fans de Inma que bien lo hace que brillante exposición y de nuevo muchas gracias por vuestra presencia a todos gracias Inmaculada y que tengáis muy buenas tardes hasta luego hasta luego